Tuvimos una charla el sábado pasado a las 18 horas en la esplanada de la cancha del centro vecinal San Miguel y asistieron aproximadamente 30 personas. Para esta charla recibimos la honra del asesoramiento jurídico del doctor Samiro Freneda del movimiento campesino, un tipo con 13, 15 años de experiencia en el tema de la tierra y la vivienda, han parado un montón de desalojos en el norte cordobés, son los que estuvieron llevando el famoso caso de la viejita Ramón Agustamante. Hasta ahí de la problemática que se dio con el desalojo animal, inhumano, bárbaro, de la señora Gladys Luna con sus siete hijos, que los tiraron a la calle como perros. Esto fue el mes pasado, me acuerdo que estuviste cubriendo ahí muy valientemente la nota, cuando ella venía del velorio y le bajaron la casa a Masasos por una orden judicial. Bueno, esto asustó muchísimo a todo, digo, básicamente la vecindad de San Miguel, el pueblo de San Miguel, pero fue en todo un quilo porque la señora Gladys Luna era una de las más antiguas en San Miguel, tenía 34 a 37 años de estar viviendo en el mismo sitio y tenía siete chicos bajo el mismo techo a cargo de ella. Cuando vio a la gente de San Miguel esta situación tenebrosa, siniestra, de un día para el otro, que pierda todo y no por un terremoto, sino por un papelito de la justicia, a todos le entró muy mucho miedo porque en San Miguel, como en otro lugar, al menos San Miguel, hay entre un 60 y un 70% de provisoriedad en los títulos de la tierra, más o menos entre el 60 y el 70%. Son boletos de compra-venta de hace 30 años atrás o 40 años atrás, ya los herederos de esos lotes están muertos, herederos. Es un problema en serio la precariedad de los títulos. Y esto de Gladys lo que puso en evidencia que con la justicia y los poderes económicos de un día para el otro se le puede destrozar la vida a una persona. Entonces, a través de esa situación y de esta primera charla con el doctor Ramiro Fresnera, fue que por sugerencia de los mismos asistentes a la charla, gente del lugar, gente muy humilde, nos acompañó la concejal Graciela Domínguez, nos acompañó Guillermo Gallo, el presidente de la cooperativa de tierra y vivienda Taja Oreche, de la bloquera, nos acompañó Víctor Díaz, referente del movimiento Evita, y de autoconvencido, nos acompañó la doctora María Emilia Bertoloni, que trabaja en la municipalidad, fue a título personal. Habida cuenta de esto, se decidió hoy, a las 18 horas, en el lugar donde estaba la casa de Gladys Luna, que esto es, frente a la estación ECO San Martín de Esquina Lugones, nos vamos a juntar para seguir trazando una estrategia organizacional con todos los vecinos, porque entendemos que este no es un problema de particulares, sino un problema de los estados, en tanto municipal, en tanto provincial y en tanto nacional. Entonces, por asesoramiento del doctor Freneda y su amplísima experiencia en este tema, sabemos que la organización en estos asuntos toma una importancia medular, porque no es solo el papelito del impuesto pagado, no es solo la tenencia de la propiedad por el cercado con los prehilos, hay una presión organizativa que hay que ejercer, para exigir la regularidad de la tenencia de la tierra y la vivienda que habitan hace tantos años. Es irreproducible de una irregularidad que rosa casi lo delincuencial. Se vendieron títulos, perdón, se vendió derechos de litigio sobre terreno con ocupación de muchísimos años, que si bien no se pagaban, los dueños que estaban ahí, que es quien habita verdaderamente un terreno y ya se mejora, se encontraron con que iba gente creyendo que era su lote, porque se lo habían comprado a la municipalidad. Varias inmobiliarias con esto se hicieron un festín, no hay que mencionarlo, pero uno sabe que donde hay poderes económicos, hay poderes políticos y hay intereses muy feos. Entre ellos, los de algunos estudios jurídicos, que lejos de asesorar a la gente, le cajonean el expediente. Ahí tenemos el caso del señor Campos, que desde el año 83, 83 está tratando de obtener la titularidad de su registro. Pasa por un abogado, pasa por el otro, el último le va cobrando 12, 13 mil pesos, y le va pagando mensualmente y no hay nada. Entonces, vamos a trabajar este tema, es una problemática seria, todos los lotes del señor Pizarro pertenecen a un mismo loteo que está flojo de papeles, y además, si no nos activamos rápidamente, muy pero muy en breve se viene otro desalojo con estas mismas características en San Miguel, porque estuvimos viendo los papeles de X personas. Entonces, tenemos que organizarnos entre los vecinos, tenemos que adquirir la información de cómo se obtiene la propiedad de la tierra que se está habitando, que no es sólo pagar los impuestos municipales, ni catástrofe, como uno cree, sino que va mucho más allá de eso. Entonces, los invitamos a juntarnos hoy a las 18 horas frente a la ECO. Vamos a seguir discutiendo esto, vamos a seguir velando, porque se garantice los derechos de la señora Gladys Luna en esta situación tan fiera, y además, vamos a plantar un firme repudio al lugar, no sé si pasaste, está alambrado, está de morir a la casa, pero vos fíjate la travesura de esta gente que dejaron el hornito de barro porque les gustó. Tiraron toda la casa abajo y el hornito de barro con que la señora Luna se ganaba la vida vendiendo pan, eso lo conservaron porque les gustó. Es de una avaricia y de un cinismo extremo. Entonces, vamos a utilizar ese lugar también como referencia simbólica, es decir, ni un solo desalojo arbitrario más en un quiso. Y estamos, vamos a tratar de hacerlo desde la cultura, desde la música, desde la información, desde la información técnica necesaria para que la gente no se venga a añadir su buena fe. Esto es multisectorial, esto es de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones sociales, porque el pobre no sabe si es peronista o radical, eso no importa a la hora que lo tiran afuera como un perro. Bueno, tratamos de hacerlo, a guardar los derechos.